El tema que se me ha puesto es la justicia constitucional y la justicia interamericana. Voy a comenzar haciendo un pequeño esquema porque el tiempo es relativamente corto. Voy a comenzar haciendo un esquema de lo que es lo uno y lo otro. El control de constitucionalidad es lo que enriquece a la justicia constitucional. Es el control que siempre se pensó desde los siglos posteriores a la Revolución Francesa especialmente, es decir, a fines del siglo XVIII, para que en el siglo XIX tratar de darle una compresión jurídico-política. Como todos sabemos, la primera constitución que se dio con el constitucionalismo moderno fue en Estados Unidos en 1787. Allí se bosqueja que la constitución es la norma suprema a la cual los jueces y los ciudadanos deben obediencia. Y luego, esa idea expresada en la constitución, pero que no indicaba claramente cómo debían hacer los jueces, porque tengan presente que es un Estado federal, los Estados Unidos. Y entonces, allí hay jueces federales y hay jueces de cada Estado. Entonces, bueno, los constituyentes de los Estados querían independencia, recuerden, bastante independencia y no estar claramente unidos a sistema federal central. En cambio, los federalistas sí querían que todos estos trece antiguas colonias que pasan a ser nuevos Estados, se consoliden dentro de la unión de los Estados Unidos de Norteamérica. Bien, va a ser en el siglo XIX, a comienzos del siglo XIX, recordamos la célebre fecha de 1803, cuando se da el célebre caso Marbury Madison, y entonces le toca, pues, al juez Marshall, dar una directriz. ¿Cuáles serían los jueces que debían hacer el control de constitucionalidad? En ese momento, viene un fallo tan interesante como largo o extenso, donde se insiste que tienen que ser los jueces, y serán los jueces federales, la Corte Suprema de Jueces de Washington, ellos son los que tienen que finalmente dirimir la constitucionalidad o no de las leyes que se vayan a dar en el país, en este extenso país. Con esa decisión, y con esa sentencia célebre, entonces se marca el inicio del sistema que todos recordamos, pues, que es un control difuso de constitucionalidad, porque todos los jueces lo pueden hacer, de todo el país, en última instancia, quien dirimirá, es la Corte Suprema, pues, de Washington. Pasa el tiempo, y ese sistema es tomado por Latinoamérica. Muchos países nuestros, se ha inclinado por el sistema difuso, que sean los jueces, los que deban examinar la constitucionalidad de las leyes. El tiempo transcurre, y no solamente va a ser la constitucionalidad de las leyes, porque esa es una parte importante, pero también hay el problema de los derechos inherentes a las personas. Es decir, la protección que también, desde estos altos tribunales, desde el juez que garantiza la constitucionalidad, garantice también los derechos humanos, que significa respetar la dignidad de cada persona. Y así va, hasta que llegamos al siglo XX, después de la primera posguerra, aparecen los escritos del jurista vienes, Gersen. Él señala que el sistema difuso tiene ciertas fallas, que no puede mantenerse este sistema. Por ejemplo, hay contradicciones entre jueces de un lado y de otro lado, entre un Estado y otro Estado, dentro del mismo Estado, hay contradicciones, las interpretaciones siempre llevan por caminos distintos. ¿Y quién dirimirá eso? Bien, bueno, dentro de cada Estado, será la Corte Suprema de cada Estado. Y finalmente, sí, sí, finalmente será la Corte Suprema de Washington. Pero hasta que eso suceda, pasará mucho tiempo, decía Gersen, y no se va a solucionar esas contradicciones, lo que va, es a ahondarse las contradicciones. Otro problema, ese sistema difuso, no arranca totalmente la inconstitucionalidad, porque aquí lo deja, no la termina. Para que esa inconstitucionalidad funcione, recuerden, pues, los abogados tendrán que presentarle siempre ante el juez diciendo como se sentenció en tal caso, habiendo estos antecedentes de inconstitucionalidad, entonces pedimos que se haga lo mismo. Bien, mientras tanto, la inconstitucionalidad se mantiene, prosigue, cada vez entonces habrá que estar pidiendo que se detrae esa inconstitucionalidad, porque este caso es similar al otro caso, o al menos tiene aspectos de similitud. Por eso Kersen dice, hagamos un control concentrado. Puede ser un órgano único que se llame corte o tribunal constitucional, para que ese órgano concentrado permita terminar con la inconstitucionalidad. El rato que señale es inconstitucional, pues, terminó, de raíz, ya no habrá más disquisiciones sobre ese tema, porque obviamente se infalina y se anula esa disposición inconstitucional, normativa, y al mismo tiempo no se va a dar lugar a contradicciones, porque ese órgano único, centralizado, será el que dé los los fallos que tendrán, pues, ese carácter de fallo final, como debe ser, ¿no? Pues, la idea de que Kersen se desarrolla en Europa, después de la primera postguerra, 1919, 1920, será la constitución austriaca, donde el maestro bienes es quien elabora, pues, la parte pertinente al control de constitucionalidad, y posteriormente, o antes mismo, ya en Checoslovaquia también había visto este aspecto, y otros países más, en la Europa central, viene la segunda guerra, pues, fue un paréntesis que se abrió, ya no hubo cómo continuar con estas disquisiciones jurídicas, de control de constitucionalidad, pero será después de la segunda guerra mundial, después de 1945, con el reordenamiento del mundo de entonces, en que va a fortalecerse el control de constitucionalidad, en que en Europa todos los países van a querer tener su órgano centralizado, concentrado, como es la denominación que se le da, al sistema kerzeniano, que debe llevar el nombre de kerzeniano, por el, como homenaje a este gran jurista, visionario, de tantos aspectos, como también, obviamente, cuestiones a veces que no aceptamos, del pensamiento puro, de la teoría pura del derecho, de qué es, pero en este campo, sí, es realmente meritorio que desarrolla todo el procedimiento, allí está, allí queda, pues, el inicio de lo que va a ser la jurisdicción constitucional, o dicho también justicia constitucional, o dicho con mayor profundidad ya del siglo XXI, dicho, pues, procesal constitucional. Ahí está la génesis, en ese célebre artículo que publicara el maestro Vienés en Francia en 1928, la jurisdicción constitucional. Bien, eso pasa entonces con el control de constitucionalidad que tomará cada vez más la protección de la dignidad humana, porque está bien controlar las leyes, que todo el ordenamiento jurídico se superiste a la norma máxima de la constitución, pero está bien también que los derechos se respeten, porque si la constitución tiene un diseño orgánico, de institucional, recuerden que la constitución tiene también como primera misión proteger proteger las garantías de todos los seres humanos que viven en un país. Aquí hablamos entonces de la defensa de la constitución, que hay que defender a la ley suprema del Estado, por la misma supremacía que tiene, no se puede dejar que sea violada constantemente, viene la idea de que debe haber un guardián de la constitución, pero que no sean ser cultureos, como pasó en Ecuador, ¿no? En vez de ser guardianes se volvieron ser cultureos, es mi criterio personal desde luego. Bien, se va a seguir desarrollando porque si se desarrolla la justicia constitucional, si se desarrolla el control de constitucionalidad o jurisdicción constitucional, obviamente eso fortalece el Estado de derecho, fortalece la democracia, entonces habrá que examinar qué calidad de democracia se da en un Estado, que hay democracia, sí, sí, pero qué calidad así terminamos el siglo XX y comenzamos el siglo XXI, todos enrumbados y ustedes jóvenes universitarios pues deben ahondar en esto que decimos derecho procesal constitucional, la defensa de la constitución para proteger derechos y garantías para que todo el ordenamiento jurídico sea coherente y pueda ser eficaz, eficiente. Mientras esto pasa en el campo de la justicia constitucional, veamos qué pasa en el campo de la justicia interamericana para proteger para proteger los derechos de las personas todas. Hubo que esperar el término de la Segunda Guerra Mundial 1245 para que nuevamente así mismo repito, el mundo se conforme de buena manera para superar ese pisoteamiento que había habido con los regímenes totalitarios del ser humano. se reestructurar Naciones Unidas después se creará la OEA y nuestro sistema regional y aparece la declaración esa declaración magnífica de Bogotá preparada por los países latinoamericanos sobre todo y del continente de las tres Américas en general. Cuando se crea la OEA pues aquí surge esa declaración de derechos y deberes del hombre declaración americana esa aparece en mayo de 1948 mucho antes de la meses antes de la declaración universal que todos sabemos que se dio el 10 de diciembre de 1948 la declaración universal de los derechos humanos. Pero bien no olvidemos nosotros que ya nos habíamos adelantado al universal salud. Tenganlo presente señores universitarios. En mayo de 1948 allí reunidos en Bogotá donde se dio Bogotá su depaso pues allí se dio esta declaración que rige que está vigente declaración americana de los derechos y deberes del hombre. Está vigente está vigente en aquellos países de OEA que no han aceptado someterse a la convención americana por ejemplo Estados Unidos Canadá y otros más. Allí está vigente la declaración americana de los derechos humanos. Por eso es que la comisión interamericana puede dirigirse a Estados Unidos y reclamar lo que está pasando en la base de Guantánamo y puede reclamar aspectos de la migración y del odio racial etc. Porque hay esa posibilidad jurídica que tiene naturalmente que será ahondada desde el punto de vista político con gobernantes de buena voluntad como fue el señor Obama. Pero sigamos entonces pasan unos años y en 1950 aparece por primera vez un órgano judicial que se va a preocupar de los derechos humanos. Europa la Europa que va a formar después la comunidad europea la Unión Europea de nuestros días acepta una convención sobre derechos humanos y establece una comisión europea y una corte europea para juzgar las violaciones a los derechos humanos. Ser Estrasburgo. Eso pasó en 1950 bastante bien. Nosotros aquí en América tratábamos en las tres Américas digamos mejor tratábamos también de tener algo similar pero no es fácil hacer un tratado internacional que una en la defensa de los derechos humanos no es fácil señor por experiencia les digo los estados a través de sus autoridades dicen que están listos a la defensa de los derechos humanos así lo dicen de palabra en la realidad no observen la realidad es realmente decepcionante una cosa es decirlo en estos foros de OEA o de cualquier lugar y otra cosa es de la realidad en la realidad no se da esta protección concreta de los derechos humanos pues bien en 1969 por fin tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos este documento pequeño realmente es la carta magna de la protección de los derechos humanos la carta magna que debe regir en las tres Américas no se necesita otros documentos suficiente este ahí está y hace un lenguaje un poco antiguo 1969 el lenguaje va quedando un poco antiguo para enfocar todos los derechos del ser humano pero ahí está lo principal estos aspectos entonces de la Convención Americana son aceptados por la mayoría de países prácticamente en Latinoamérica todos hemos aceptado por la excepción de la guayana francesa en América del Norte con excepción de México Estados Unidos y Canadá no lo han suscrito en América Central está Bélice y en una cantidad de islas del Caribe que la mayoría son angloparlantes no no han aceptado pero eso yo digo no tiene importancia lo importante es que los dos grandes Canadá y Estados Unidos lo acepten eso sería muy importante para que realmente tenga confesión y nos beneficiemos todos esta convención interamericana crea también los dos órganos comisión corte la comisión ya existía porque la carta de OEA lo había puesto allí desde el año 48 mismo y después en el año 52 y 53 se dieron mayores atribuciones a la comisión interamericana de derechos humanos ya existía por lo tanto y la corte interamericana si se crea por primera vez cuando entra regina corte 1978 estamos cumpliendo señores 40 años de la puesta en vigencia de la corte interamericana de derechos humanos 1978 cuando inicia sus actividades y 2018 estamos hoy día pues bien la corte interamericana va a tener una jurisprudencia muy desarrollada como se ha insistido siempre de progresivo desarrollo desarrollo progresivo paulatinamente la corte interamericana va a actuar con los dos órganos mismos con la comisión también va a actuar con un carácter coadyuvante y complementario así dice el preámbulo de este documento convencional un carácter coadyuvante y complementario ¿qué quiere decir? quiere decir que es un órgano subsidiario quiere decir que cada país desarrolle su justicia y juzgue las violaciones que se dan en materia de derechos humanos cada país Ecuador tiene que hacerlo como tienen que hacerlo los demás países y para que esto salga bien ¿qué debemos tener? jueces independientes e imparciales es indispensable si no hay jueces independientes e imparciales no podremos hacer nada en Ecuador ha habido una queja enorme en este campo de la justicia una queja muy grande muy grande esperemos que se vaya solucionando paulativamente pues bien entonces esto significa que si en el país no se resuelve esa violación va a tener que acudir al órgano interamericano comenzando por la comisión allí presenta la petición la queja de la demora una vez que allí le van a admitir entonces el procedimiento y la comisión va a tratar de hacer de amigable con Ponedón porque puede dar una solución amistosa la convención mismo lo señala que se ponga a la disposición de las partes y busque una solución amistosa si muchas veces se logra hay otras veces que en crímenes horrendos en ejecuciones que el Estado lo hace no se puede y queda y quedan esas violaciones y entonces cuando se trata de asuntos graves pasa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la comisión mismo se encargaba de ver que todo el caso esté completamente desenvuelto que haya pruebas suficientes para ir a la Corte y pedir que el Estado violador resuntamente violador pues solucione aquello ahí viene entonces la actuación de la Corte Interamericana buscando pues que se solucione que se repare esas violaciones ahí viene un aspecto interesante que entonces entremos en comparación con la justicia constitucional mientras la justicia constitucional cuida que cada país se respete la supremacía de la ley mayor superior que es la constitución así también la Corte Interamericana cuida de que todos los países que han asignado la Convención y que han aceptado desprogresamente a la Corte cumplan con la Convención Americana vean ustedes algo semejante la constitucionalidad y la convencionalidad por allá en San José los jueces interamericanos buscando cumplimiento de la Convención por acá los jueces de cada Estado cuidando de la constitucionalidad pero hay algo más la Corte Interamericana avanzando en su progresiva jurisprudencia establece que debe haber un control de convencionalidad como habrán oído ese control de convencionalidad consiste en que dentro de un Estado habremos del Estado de Ecuador de nuestro Estado de que dentro de nuestro país nuestros jueces vayan viendo ya lo que la Convención Interamericana dispone lo que la Corte como la Corte Interamericana ha dicho en su jurisprudencia para ir dando cumplimiento a esas imposiciones lo que ha dicho a través de las opiniones consultivas para que también se apliquen aquellas opiniones consultivas que no son vinculantes me adelanto a señalar una opinión consultiva no es vinculante pero tiene que ser aceptada y respetada porque ahí está dando orientación la Corte Interamericana ahí está dando la orientación si hay determinada forma de actuar por ejemplo la famosa opinión consultiva sobre la Bias Corpus no se puede suspender a la Bias Corpus en ninguna situación así estemos en estado de excepción no se puede no puede limitar de ninguna manera esa es una opinión consultiva entonces eso no es vinculante si no es pero tenga presente porque si eso no cumple obviamente el estado va a entrar en conflicto con la Corte Interamericana con el sistema interamericano que no da cumplimiento a las disposiciones ese control de convencionalidad entonces significa nuevamente digo que los jueces de cada país de nuestro país vean que se cumpla la convención vean que se cumpla la jurisprudencia de la Corte Interamericana que se cumplan esas opiniones consultivas caramba bastante trabajo señores los jueces van a tener que estudiar un poco más ya no es solo el ordenamiento interno ya no ya hay que ir más allá del ordenamiento interno y entrar a conocer estas cosas convencionales que el Ecuador aceptó libre y voluntariamente Ecuador soberano aceptó someterse a la comisión y a la corte y aceptó cumplir las sentencias de la corte por lo tanto no podría actuar de otra manera y por lo tanto entonces los jueces comiencen ya a impedir si se quiere que haya violaciones pero claro a veces esto no pasa entonces bueno sube a la corte constitucional pensé y entonces la corte constitucional los jueces constitucionales tienen que ver con mayor razón que se esté cumpliendo la convención americana que se esté cumpliendo con la jurisprudencia la corte tiene que ver no pueden escapimar este análisis meticuloso eso es el control de convencionalidad que se está realizando y aclaro un poco más para ir terminando ya aclaro algo que no es solamente a los jueces que se dirige pues que ustedes jueces controlen y hagan no, no, no es también al legislador es también al ejecutivo presidencial ellos también las autoridades del ejecutivo ministros todas las autoridades fiscales todos todos tienen que ir viendo que se dé cumplimiento a estas disposiciones que emanan de la convención americana y de la jurisprudencia de la corte interamericana por lo tanto no es solo los jueces todas las autoridades todo el aparato del estado desde el presidente de la república hasta la última autoridad administrativa debiera ser ok bien allí hay que provocar en grandes trazos lo que hoy más o menos tenemos en mente por justicia constitucional o derecho procesal constitucional y lo que sería también pues la justicia interamericana muchas muchas gracias aplausos gracias gracias Gracias.